Bueno, voy a tocar, ahí están las influencias psicodélicas, bueno, el rock argentino primordialmente es la psicodelia setentera, Jimi Hendrix y de aquí de México me gusta mucho la música ranchera y el folclore, el huapando, la música de la huasteca, entonces soy rockero, pero en medio sale ahí una música híbrida y que no he parado de cultivarla, esto se llama la suma abismal. Veo una suma abismal de partículas, no arribé una sola yo, moriré y todo seguirá igual, he decidido hacerlo todo por amor, creando lo corta que es la vida, no le temo a la oscuridad. ¿De la que pasará después? Nada es real, ni siquiera la oscuridad, todo es un reflejo fractal. Si tienes miedo, se repetirá, y en un mar de miedo arderá tu piel. El abismo que se asoma en mi interior, el poema que maló mi corazón, yo percibo su conexión, ni como está sangrando, tan cual la luna nueva. Esta es de la serie Pandémica. Cuando acababa de comenzar la pandemia, no sabíamos ni qué trampa, fue una época muy fuerte. ¡Suscríbete! Desconfío hasta del agua, de la carne congelada, el luz que me viene a salvar, solo a mí. ¿Cómo no? Tan vacía militar, el modelo de mi alma. Dejo de lo suelto, me siento feliz. Soy el testigo de esta nueva mañana, el remanente de esta humanidad. Gastaba como una hoguera que se cae sobre sí. ¡Ay, bella! Como la vieja selva, la vieja trama se volvió a desvelar. Como el vestido de cualquier animal, la tierra también es tan animal. La selva solo son sus hijas, ya viste ese parásito que vino a medrar. Tiene su nombre como las tormentas. Y a su paso nada se recupera, humanidad. Tear de la vida. Tear de los que para ganar. Entre los que para ganar. Tiene su nombre como las tormentas. De la vida. Tiene su nombre o sol. Tear de los que para ganar. Tear de los que para ganar. ¡Nosotros, los que para ganar. Gracias.